21 y 4 minutos 30 grados la temperatura en asunción gracias por acompañarnos en este capítulo la caja negra estamos en vivo y en directo a ver vamos a hablar hoy platas fumadas los millonarios clavos que deja el gobierno de mario abro benítez me sorprende todos los días van saltando números sobre las deudas diferentes instituciones y después la gadilla de marito esfumó casi 200 millones de dólares que iban a utilizarse para el pago de pd y después tenemos otro informe que el nuevo gobierno tiene que indagar festín con caja chica en aduanas durante la era de marito se acuerdan que hablamos el tema del canal del sistema sofía hay un informe en relación a eso nosotros tenemos copias informe vamos a compartir en el siguiente bloque está gustavo leite senador con nosotros que tal el senador hola jorge buenas noches a la audiencia un gusto volver a estar aquí gracias por invitarme que muchos frentes tenemos este por donde empezamos en esta historia de hola conductores y este pero ustedes que recién me pasaron lo del ministerio de urbanismo hay una de los fondos del fondo nacional de la vivienda una deuda de 22 mil millones y no se sabe dónde fue a parar eso hablamos esta mañana con el ministro de justicia ángel ramón barchini que dice barchini vamos a escuchar enseguida querés escuchar lo que dijo a mí me parece gravísimo porque hay alimentos para las cárceles para 10 días para 10 días comida para las cárceles y después habla de que hay una rosca la corrupción en el sistema de provisión de alimentos a las cárceles después eso le suma el problema de las nuevas cárceles te acuerdas que hicimos tanto ruido está la infraestructura pero no hay recursos para tecnología equipamiento ni capacitación de personal entre otras cosas escuchemos lo que esta mañana radio 1 nos decía el ministro de justicia en el tema de nuestros centros penitenciarios que latimosamente están en un estado bastante delicado y preocupante el tema financiero está a cargo del viceministro de justicia que está escalado ahí con la licenciada nora de gómez que nos está ayudando en la parte administrativa obviamente el presupuesto que ejecutaron llegó al 41% a esta altura y esta es la transferencia del ministerio de hacienda creo que tenemos problemas en tema de combustible para el salado de los diferentes centros penitenciarios y también en tema de alimentación tenemos nada más que 10 días ya nada más para la provisión de alimentos que es un alto grado de corrupción también en los centros penitenciarios o sea, estamos encontrando una institución bastante frágil en el tema de la transparencia en el tema de la ejecución presupuestaria en el tema de presupuesto general tenemos tres nuevos centros penitenciarios a inaugurar en muy corto tiempo no tenemos formación del nuevo personal penitenciario que tiene que cubrir esas cárceles son diferentes a la gracia de Dios a toda la existencia hoy día y obviamente el manejo de la tecnología en las mismas requiere también un personal penitenciario capacitado lastimosamente durante mucho tiempo han estado en manos de clanes criminales que manejan a su antojo haciendo grandes negocios delinquiendo desde las cárceles bajo el mandato del anterior gobierno del ministerio de obras públicas con colaboración en el equipamiento y tecnología de Taipú de uno de los centros penitenciarios nada más los otros todavía no tenemos ni tecnología ni equipamiento ni la estructura que necesitan alrededor de estos centros penitenciarios estamos todavía en un, te diría, 70% de poder trasladar a las personas condenadas en esos lugares que es la idea, separar el sector que está ya condenado con las personas que están simplemente iniciadas, procesadas ahí está justicia, estos son los ministerios de justicia yo rescato otras cosas ahora, como 10 días en las cárceles yo recuerdo que cuando asumió el presidente Cartes el ministro de Hacienda de ese momento, Germán Rojas nos dijo a los miembros del equipo económico que teníamos dinero solamente para aguantar hasta las 10 de la mañana el Estado en ese entonces demandaba 20 millones de dólares y creo que en la caja había 8 y no es raro, a ver, cuántas veces te dije yo no quiero decir yo te dije luego, te dije hace 3 años la Gaviria se comportó así, la oposición fue cómplice los organismos de control no existieron la famosa Secretaría Nacional Anticorrupción, bien gracias es una prueba de fuego para la Fiscalía y para la Contraloría si este festival no termina con gente de alto voltaje presos, pero de por vida nuestra democracia corre peligro por ese lado también esto que dijiste, la oposición cómplice absolutamente porque le escuché a un senador, opositor esta mañana quien es experto en chicanas, por cierto el tema de los helicópteros, etcétera, etcétera destacar el rol del Ministerio Anticorrupción porque denunció el avión iraní entonces ahí está, se justifica y por eso el gobierno que asumió ahora los cartistas quien liquidaba esa institución porque fue la institución que alertó, que contó, que habló del tema del avión iraní imagínate el argumento y vos tenés todo esto que estamos con los números, pues no mienten hechos reales ahí tenés lo que dijo Archini después vamos a hablar de otras instituciones y bueno, la oposición a mí hasta me da pena de repente porque se entusiasmaron tanto y Efraín Alegre fue muy vivo porque les mintió a todos ellos que iban a ganar le quitó plata a muchísimos empresarios de Paraguay y yo creo que hizo la gran mexicanada pues ya es un tema de ellos entonces hoy cuando la oposición empieza a tratar de argumentar las cosas te da que lo que hay es una bichadura tremenda porque estaban todas siendo urre y ya a cuenta lo que iban a tener de poder y ellos fueron cómplices del gobierno que se fue no hay ninguna duda no hicieron ninguna denuncia de nada nunca la desequición fue cortina de humo pero acá vienen dos grandes temas y la pregunta del millón es bueno, ¿cómo salimos de esta? porque la gente primero tiene que estar preso lo que metió en la mano la lata yo te vaticino que la deuda flotante es más del 3% del PIB más el déficit que va a ser nomás luego lo que se autorizó y demás y va a ser otros 12 estamos mirando un 5, un 2 mil millones de dólares de agujero para este año entonces se vienen momentos de austeridad se vienen momentos de recortes el famoso cortar y reasignar que decía Leite yo le entregué hace ya un mes al ministro de economía hoy mi hijo de Hacienda todavía pero futuro ministro de economía Carlos Fernández Valdomino y a su equipo unas ideas de dónde cortar 400 y algo millones de dólares para ponerlos a salud y educación y que es donde se necesita la plata pero hoy te das cuenta que se necesita la plata en todos lados entonces hoy me he planteado un colega tuyo en una radio y usted qué opina de sacar un crédito yo puedo estudiar cualquier cosa pero no puedo entender que la propuesta esa no venga sin que estén presos desde el presidente de la república anterior hasta los ordenadores de gasto estas instituciones esto que vos estás diciendo Jorge va a ir increciendo te garantizo que dentro de dos semanas vos ni la población de Paraguay no va a poder creer el agujero que nos dejaron porque son 5 años de gavilla nadie les dijo que no y la Secretaría Nacional Anticorrupción es un despropósito yo no te puedo nombrar a vos y ser tu jefe para que vos pipetías a mí de ese punto ya no tiene sentido entonces yo creo que aquí tenemos que propender a que las instituciones en la democracia manejen lo que tienen que manejar si la fiscalía y la contraloría hacen su trabajo no hace falta ninguna secretaría más entonces señor fiscal general ojalá me esté escuchando señor contraloría por favor metan presos a los bandidos Paraguay les pide gritos Cintia poneme ahora el informe que está en el número 3 plata esfumada a los millonarios clavos que deja el gobierno de Ablo avísame cuando tenés eso quiero tenés ahora mano vamos con ese informe a ver plata es fumada los millonarios clavos que deja el gobierno de Mario Abdo con el correr de los días el gobierno de Santiago Peña va descubriendo las consecuencias del terrible manejo administrativo durante la gestión de Mario Abdo Benítez que dejó las arcas del estado con saldo cero y con muchas deudas que deberán saldarse el equipo del presidente Santiago Peña deberá ser frente a la situación financiera de las diferentes carteras de estado ya que muchos entes públicos registran importantes deudas con proveedores pero ni siquiera poseen un plan de caja para cumplir con los compromisos entre las deudas pendientes del estado figura el ministerio de salud pública y bienestar social el cual debe 371.3 millones de dólares por el abastecimiento de insumos y medicamentos mientras que el instituto de previsión social adeuda 210 millones de dólares por la provisión de insumos y remedios la deuda del ministerio de obras públicas y comunicaciones con las contratistas ronda los 350 millones de dólares solo en capital sin contar los intereses de vengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que tanto el entonces presidente mario abdo benítez alardeaba al justificar su gestión también el ministerio del interior está en una complicada situación financiera con dinero comprometido por los contratos plurianuales que impactan en el presupuesto de varios años consecutivos según el ministro enrique riera en total serían unos 250 millones de dólares de compromisos pendientes con los proveedores de los cuales unos 42 millones de dólares corresponden al ministerio del interior y 200 millones de dólares a la policía nacional y están relacionadas a gastos de seguridad este último monto no estaba presupuestado y por tanto no tiene plan de caja según advirtieron desde el área administrativa otra institución que no se escapa de la terrible realidad es la secretaría de emergencia nacional que posee una deuda de ejercicios anteriores que suman por encima de los 30 mil millones de guaraníes con sus proveedores a eso se suman las llamativas contrataciones de personal realizadas a tambor batiente durante el proceso de transición presidencial el nuevo ministro de hacienda carlos fernández baldovinos estimó un déficit fiscal del 4,1% para este año al incluir la deuda con los proveedores del estado que dejó el gobierno anterior pero que no previo honrar el senador colorado leite resaltó que los proveedores no tienen la culpa de que el gobierno no haya previsto los fondos para pagar por las obras ejecutadas por lo que el estado debe cumplir su parte según precisó la deuda flotante es de casi mil millones de dólares lo que se viene ahora es cómo honramos porque el estado sigue siendo estado el gobierno tiene que honrar esas deudas cómo honramos esas deudas espero que después de la reunión ayer la Contraloría y la Fiscalía actúan rápidamente para entender cómo es posible que haya casi mil millones de dólares de deuda flotante de una deuda ya contraída sobre temas ya ejecutados ¿quién autorizó? ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo es posible que esa deuda llegue a ese monto? Preocupado por las deudas que dejó el gobierno anterior el senador colorado Derlis Maidana presentó un pedido de informe al Ministerio de Hacienda sobre el endeudamiento público el legislador pide que la institución informe el saldo de la deuda interna y externa de la administración central y de las entidades descentralizadas clasificado por organismo financiador el servicio de la deuda pública especificando el monto que debe honrar el estado durante el presente ejercicio fiscal y el ejercicio fiscal 2024 el saldo a desembolsar de los empréstitos en proceso de ejecución y saldo no utilizado de recursos provenientes de la emisión de bonos el monto de bonos emitidos destinados para el rescate de deuda conforme a la ley número 6638 la deuda pendiente de pago del Ministerio de Obras Públicas con empresas vialeras y la del Ministerio de Salud Pública con las empresas farmacéuticas nos quedamos cortos en este informe pues todos los días se autoriza te vas a quedar corto vas a llegar al 3% vas a llegar a 1200 si no es más solo de deuda flotante ahora mismo hice una suma 400 millones de MOPC 370 salud 210 IPS 250 Ministerios del Interior 5 millones en Ministerio de Organismo 3 1218 millones y que 1200 es lo que sabemos hoy este es como el cuenta kilomentraje vos te vas para adelante esto es el escándalo más grande de corrupción institucionalizada más grande de la historia del Paraguay el presidente de la república que se fue tiene que estar preso los administradores y los ordenadores de gastos tienen que estar presos porque o si no la gente no nos va a autorizar a saldar esto ¿cómo vamos a saldar esto? ¿cómo vamos a saldar? la única forma que podemos hacer bueno vamos a trabajar el triple los que se vayan a presos es lo que robaron espera 1200 te dije y si le sumo los 200 de Petropar 1418 bueno Petropar no es una deuda pero es una pérdida de caja es una pérdida de caja mira yo te voy a decir una cosa y le hago un acertijo a todos encuentrenme una institución que esté a salvo de la corrupción ninguna ninguna el escándalo de corrupción institucionalizada desde la cabeza para abajo más importante de la historia del Paraguay esta mañana con complicidad de la oposición con complicidad de la oposición y algunos medios de comunicación y muchos medios de comunicación la mayoría yo te diría el 80% que hoy esto digo yo por uno que debe tener problemas con la prensa pretenden instalar desviar para cualquier otra cosa otro lado estamos con el tema después vamos a hablar de eso de la Unión Europea esto es indesviable porque es demasiado grande si faltaban 100 palos leíste uno de estos temas en la portada de uno de estos diarios no no lees que lees en la portada de los diarios reculada cartista este Miguel Prieto Miguel Prieto Santos San Miguel por poco no le pusieron un monumento a Miguel Prieto porque lanzó estos buses eléctricos le cabeceó a un ciudadano le sacó el teléfono celular y tuvo una discusión vuelvo a decir una leve discusión con un manifestante vuelvo a decir creo que por tercera vez y a riesgo de ser repetitivo señor fiscal general señores fiscales señor contralor en mano usted está a salvar la repuglia si no hay presos esta democracia no se va a sostener senador esta mañana cuando hablamos de esto en la radio nos llaman los oyentes y nos dicen se acabó la campaña ya no estamos en periodo proselitista esto no es proselitismo esto no es hacer campaña para desnostar en contra del adversario para sumar votos estos son hechos objetivos corroborables verificables entonces por supuesto ahora hay una responsabilidad del nuevo gobierno pero cuál va a ser el margen de operatividad del nuevo gobierno si por un lado tenés arcas vacías y tenés deudas millonarias ¿cómo va a ser? ¿qué va a ser? yo tengo algunas teorías pero no me puedo adelantar pero la vamos a pasar mucho mejor por lo menos con la tranquilidad si los que metieron la mano en la lata están aunque sea procesado e imputado y después que se vayan presos porque lastimosamente aquí hay una impunidad tremenda y vuelvo a decir por tercera vez la oposición es corresponsable y como vos dijiste muchos medios de comunicación también para ello el gobierno marito era espectacular que batió todos los récords si te endeudaste luego de nueva deuda sin contar estos mil y algo en 8 mil millones y 4 mil lo más ejecutaste de inversión tu otro 4 mil ¿dónde se fue? se fue a habito en el gasto corriente y igual perdió la elección o sea que en el fondo esto fue salvaje Jorge cuando se escriba la historia esto va a haber sido el mayor escándalo estamos demasiado mal y esta es una prueba de fuego también para este gobierno nosotros vamos a apoyar todo lo que nos propongan todo lo que nos traigan para pensar pero también vamos a exigir a las autoridades que hagan las imputaciones hagan las denuncias traigan las pruebas porque esto nunca se vio no se vio nunca tenemos lo de Petropar Cintia ¿puedo poner ese informe? a ver Gavilla de Marito esfumó casi 200 millones de dólares que iban a utilizarse para el pago a PDVSA las nuevas autoridades de Petropar encontraron las cuentas bancarias de la empresa pública casi vacías siendo esto un resultado del nefasto paso del gobierno de Mario Abdo Benítez cuya gestión pone ahora en serios aprietos a la administración actual bajo el mando del expresidente Horacio Cartes se dejó en las cuentas bancarias de la petrolera estatal Petropar la suma de 200 millones de dólares monto que estaba previsto destinarse al pago a petróleos de Venezuela S.A.P. Devesa es así que hasta el año 2018 nuestro país disponía de suficientes recursos para honrar la histórica deuda reclamada por el gobierno venezolano sin embargo con la llegada del equipo del expresidente Mario Abdo Benítez la historia cambió radicalmente y casi toda la plata se esfumó de la cuenta bancaria de Petropar así lo confirmó el nuevo titular Edijara quien estuvo en la misma institución durante la gestión de cartes y dejó la empresa estatal en el 2018 con una buena salud financiera con presencia en el mercado de combustibles y un balance positivo en general pero lo más importante en las cuentas bancarias estaban depositados los 200 millones de dólares que se debían usar para el pago de la deuda con PDVSA grande fue la sorpresa al volver a la entidad estatal y no encontrar más el dinero generado por los negocios de Petropar que se iba acumulando año tras año para honrar la deuda que según reconoce Paraguay ronda los 300 millones de dólares Venezuela reclama a nuestro país que la deuda ya venció por lo que desea aplicar los intereses moratorios sin embargo para el Paraguay recién vencerán el 2025 por lo que el caso se encuentra en discusión en el tribunal arbitral de París si el gobierno de Mario Abdo Benítez seguía en la misma línea que la administración anterior ya se iba a lograr reunir el monto para saldar el compromiso cuando llegue la fecha reconocida por Paraguay sin embargo hoy los niveles de saldos bancarios están en 40 a 50 millones de dólares como máximo de acuerdo con Edi Jara para las nuevas autoridades es un completo desconocimiento a dónde fue a parar el 75% del dinero en los últimos cinco años por lo que comenzarán a indagar de manera urgente al respecto para el senador oficialista Gustavo Leite la administración de Abdo se caracterizó por ser una gavilla que normalizó la corrupción durante su paso por la función pública y consideró que con esta actuación se pueda hablar de una traición a la patria crónica de una muerte anunciada sería una novela de García Márgara esto fue el peor la peor gavilla que pasó por el gobierno liderada por el ladrón de Marito que institucionalizó la corrupción y dio rienda suelta a que estas cosas puedan pasar ojo que esto es apenas la punta del AISER y lo dijimos siempre esto va a terminar probablemente probablemente con una necesidad de calce de caja urgente y ahí el senador Leite va a decir muy bien me parece muy lindo estudiemos las alternativas pero que se vayan presos los que robaron la plata el primer resultado tiene que ser que los que robaron la plata de la gente los que se apropiaron de la plata en la pandemia los que pasaron por encima el tope del déficit fiscal tienen que estar procesados y tienen que estar presos porque esa es una plata que ya se fue vamos a tener que inventarla o con más impuestos o con más deuda empaquear los casos con más sudor de los paraguayos y eso es una traición a la patria por si lo anterior fuera poco el gobierno de mario abdo dejó otras perlitas como el aumento del nivel de los gastos operativos de la petrolera estatal pago de salarios mantenimientos gastos de oficina gastos comerciales y gastos administrativos en general y registra una deuda del estado paraguayo con petropar de más de 50 millones de dólares por el combustible proveído a distintos entes entre los cuales se encuentra liderando el ministerio de obras públicas y comunicaciones con una deuda de 20,8 millones de dólares la situación encontrada por las nuevas autoridades con las arcas prácticamente vacías y con muchas deudas expone el terrible manejo del estado durante la gestión del gobierno de mario abdo benítez o sea que esto me da pie a decir el día de la asunción la semana más hace 38 días hoy es martes hace 8 días lo de Santiago Peña yo publicaba una foto de Peña con su esposa Leticia Ocampo decía toda asunción de un nuevo presidente genera más allá de tus preferencias políticas genera cierta expectativa el fracaso de Peña el fracaso del Paraguay y hoy tengo la percepción de que hay historias que quieren ese fracaso de Peña opositores medios de comunicación etcétera etcétera y ahí algunos amigos en las redes me ponían ustedes también quisieron el fracaso del gobierno de Mario Abdo delitas no se quejen y yo me detengo allí y digo vos sabes que no cuando asumió Mario Abdo Benítez también se generan expectativas las designaciones etcétera etcétera y se dan los famosos primeros 100 días que eso arrancó tiene nuestra historia arrancó en Estados Unidos con la crisis y la recesión que tuvo ese país etcétera etcétera bueno los primeros 100 días para que se acomode el gabinete y a ver los primeros resultados y hubo expectativas con el gobierno donde empieza a derrumbarse eso un mes después de ser designada en Petropar Patricia Zamudio salta el primer escándalo el primer negociador de Patricia Zamudio te acordás Petropar lo publicamos me acuerdo y después empiezan ahí a darse las señales fuerza Patricia le dice el presidente fuerza Patricia dijo el presidente hay una campaña que te quieren sacar y después tuvieron que en pandemia le sacaban porque hizo un negociador en el tema Agua Tónica que era lo mínimo que era lo mínimo pues ya era insostenible y después hay un rosario de escándalos que se fueron dando en diferentes otras instituciones entonces así como dicen que también ustedes inclusive los de honor colorado que están identificando querían el fracaso de Mario Abdo de Benito lo que pasa es que era insostenible por estos ejemplos que te estoy dando yo recuerdo que mi ex amigo Benigno López cuando asumió como ministro de Hacienda dijo encontramos un país absolutamente ordenado que no es lo que están encontrando ahora los administradores de turno y lo de Petropar no tiene perdón y te iba a decir ¿por qué? porque en pandemia pudieron bajar el precio por lo menos 1500 guaraníes por litro y no lo hicieron y ahora en los últimos qué sé yo cuatro meses antes que vuelva a subir el combustible entre febrero y mayo junio pudieron haber bajado otra vez 1000 guaraníes quiere decir que debían haber tenido ganancias extraordinarias y vemos que se fue la plata entonces acá un robo a más siete manos eso es lo que tiene que determinar la Contraloría ¿verdad? porque esto es terrible yo te digo Petropar sí que es un lugar donde no puede perder plata porque vos siempre tenés margen pues vos me decís no lo que pasa que hemos subsidiado el combustible durante cinco años no tuvimos los precios más altos de la historia y tuvimos los márgenes más altos que podían haber tenido y yo no sé dónde se fue la plata entonces aquí es yo ya aparezco eso viejito que te repite y siete veces las cosas pero nunca vimos algo así nunca vimos algo así pero yo digo ¿dónde está la oposición? ¿dónde están los opositores? ¿dónde está? yo entiendo que la dijiste recién sí ahí tienen problemas Efraín el 3K2 se pudo haber ido una mexicaneada que no lo decís vos lo dicen sus propios correligionarios que lo sacaron en esa convención ¿verdad? pero y dijiste es problema de ellos y sí el problema de ellos es la falta de liderazgo que están atomizados etcétera etcétera pero es también un problema de la democracia que tengamos una oposición cómplice de un gobierno corrupto y una oposición debilitada y que solamente mire que solamente mire y que yo decía también celebro el 80% de la prensa hoy saquen del freezer sus unidades de investigación y empiecen a hacer contrapoder que no lo hicieron 5 años durante el gobierno de Marito ahora ya lo están haciendo pero ni siquiera le dieron a este o le están dando a este gobierno los famosos 100 días ¿verdad? no existe eso acá desde el día 1 desde el 1 de mayo al día siguiente de las elecciones del 30 de abril ya quisieron deslegitimar el resultado de las elecciones y lo dicen hoy incluso colegas que tuvieron y hicieron campañas abiertamente por el equipo contrario digo por Efraín digo por el equipo contrario el de ustedes pero y que hoy están diciendo hay un plan hoy de como es que decía Beto o Velara el otro día de dinamitar el gabinete se hicieron las designaciones pero ya sin que ellos hayan asumido ya empezaron esa campaña de dinamitar de buscar escenarios como por ejemplo arrancaban con el tema de la Unión Europea después se fueron con la idea de que supuestamente ya querían enjuiciar al fiscal general del estado a quien ahora lo están acusando de vuelta de cartista porque se fue a la reunión de la cumbre de poderes porque rechazaron la reacusación contra Arnaldo Yusio le confirmaron a los fiscales de ahora y después quisieron instalar lo de la fusión del IPS con el Ministerio de Salud generaron una manifestación innecesaria al santo botón frente a la casa del presidente habló el actual presidente IPS la ministra de salud y dice tal pretensión no existe estamos hablando de un sistema integrado de salud pero la fusión nunca se habló entonces te das cuenta como ya antes de haber asumido empieza y mientras tanto todo esto que estamos nosotros hoy contando de esta gadilla instalada en el gobierno de Marito que deja este agujero ya estamos sumando sumando vamos a llegar a los 1500 millones de dólares vamos a pasar los 1500 anota y como calzamos con el presupuesto mucho recorte mucha inteligencia vamos a tener que ir a ver las opciones de financiamiento de larguísimo plazo para pagar estas cosas tenemos que pagar a los proveedores pero vuelvo a insistir y lo dije oye pasaste ahí yo no le quiero dar plata a nadie sin que los bandidos se vayan presos porque si no va a ser siempre una joda y yo te voy a decir lo que la oposición va a decir véanse ustedes porque estos son sus correligionarios lo que nos van a decir es que estuvieron en la cama juntos revolcándose con el discurso de cartes 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 espero que no digan que por culpa de cartes Marito robó la plata eso ya sería el ame reír de todo el mundo y no me extraña que pueden decir tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta seguimos hablando con el senador Gustavo Leite ya venimos bueno puedo agradecerle a un oyente o tele oyente tele evidente en realidad sin mencionar su nombre no te olvides de la ANDE no sabemos de cuánto es el agujero de la ANDE pero como sigue el que si me importa el agujero de la ANDE yo soy proveedor de la ANDE no me pagan tampoco entonces va a llegar va a llegar y va a llegar a 1600 palos esta fiesta pero acá nosotros sumando ya llegamos a 1400 y bueno la verdad que no quisiera sumar más cada vez que sumamos más más nos asustamos y ojo que Barchini no nos dio números nos describió la realidad y dice espera estamos revisando todavía hay algunos decretos que salieron hoy ayer hoy todavía no asumieron INDER INDER asumió ayer mira tiene INDER como debe estar el INDER y eso que denunciamos y le cambiaron a varios del INDER Horacio Torres estos los que entraron después un esquema que se montó con el tema de las tierras yo digo y esto es un discurso no es una retórica nomás acá están los números no mienten son hechos objetivos lastimosamente y después están después las binacionales ah ahí hay un agujero de la administración de Nicanor que se comió toda la línea de crédito que tenía con un banco de plaza creo que 50 palo verde y se comió también una parte del presupuesto en ya secretaria de un agujero de 80 palo verde mínimo la gran Nicanor empezaba y no sé Itaipú cómo va a decir porque Itaipú es un poco más organizado Itaipú tiene un consejo de verdad tiene una administración de verdad Itaipú es difícil que se salga de mambo pero ya se me está discrecional absolutamente te puedo garantizar que si empiezan a mirar ahí otro que tiene que ir a rendir cuenta es Nicanor ¿Y cuál es la institución que se salva? Ninguna ninguna yo te digo porque cuando la cabeza roba y permite robar los perros aprovechan ¿Para qué te va a portar bien si todo el mundo arma quilombo en el colegio? ¿Quién pide el buen alumno que se va a sentar acá quietito en su asiento? Nosotros tenemos un informe después vamos a compartir con Orbe aduana Ese es otro tema cuando en comisión de Hacienda recibimos la visita del señor Orbe y Carlos Fernández para explicarnos la fusión de aduanas con tributación vimos que tributación a pesar de la pandemia y todo lo que quieras tuvo una eficiencia anual promedio del 10% quiere decir que creció en su recaudación de impuestos en 10% y aduana 5 como un pico en el mismo país el hermano que tenía que recaudar más o menos igual creció 5 el otro creció 10 ahí está ahí no es agujero ahí es plata que no entró entonces vos me decís puede y va a caer sobre los hombros este señor Orbe que me parece que es un hombre trabajador honesto él va a tener que inventar unos 500 palos verdes más ahí apretando las clavijas en aduana también y en tributación pero hay que cobrarle a los que no pagan no nos vayan a querer poner más impuestos a nosotros que es lo que hizo Benigno López cuando asumió nos quitó todas las retenciones cerramos con esto ¿qué se tiene que dar? acá yo creo que no sé si la ministra jefa de gabinete Lea o el propio ministro de Hacienda Carlos Fernández Valodino tiene que parar la pelota juntarla a sus ministros hacer una conferencia de prensa y exponer estos hechos ahora tampoco sirve así todo este que lea una declaración me parece que no tiene fuerza porque esto es muy grave para forzar la intervención a propósito de la cumbre de poderes que hicieron el domingo de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público y para mí hay dos cosas que no pueden parar obra pública y medicamentos porque si los hospitales no tienen medicamentos se va a morir la gente y si la obra pública para y no vamos a tener los empleos entonces y rápidamente ir a la capacidad del propio Estado de hacer caja el Ministerio de la Vivienda tiene propiedades que se asocie con el sector privado que el sector privado ponga la plata el Ministerio ponga los terrenos y se empiecen a vender la vivienda tenemos que ser ultra imaginativos y tenemos que ser ultra flexibles sin por ello ser descontrolados en el control acá me pasan DINAC me dicen también no tengo duda DINAC le habremos dejado 30 palos verdes cuando se fue Horacio Carter te puedo garantizar que está desfondado era que con esa plata querían hacer un nuevo aeropuerto te garantizo que si costó 10 habrán salido 4 y robaron 6 un número así aleatorio senador gracias por hoy fue el programa 45 minutos hicimos con Leite nos informa pasamos a audio Leite Leite con nosotros celebro celebro que estés y que des la cara y que hables de esto no todos quieren hablar ¿por qué no quieren? ¿por qué están todos? no sé yo no creo que no quieran hablar no, no le buscamos a muchos y no quieren hablar de este tema no sé te agradezco bueno saludo a la audiencia y gracias gracias por invitarme siempre gracias a las órdenes ojalá que esto no quede así ¿verdad? porque si ¿cuál es el mensaje que vamos a dar? si queda así te voy a decir lo que va a pasar si queda así los payos de este mundo le van a comer dios y le van a venir primero por el hígado a esos dueños de los medios de comunicación que están en la cama con Marito así mismo hacemos una pausa ya venimos con nosotros el ingeniero ¿qué tal ingeniero? ¿cómo estás? ¿qué tal Jorge? muy bien encantado de estar acá en tu programa un gusto un saludo para acá para todos los muchachos del canal y para toda la teleaudiencia quiero desglosar que muchos hablamos sobre el tema de la deuda ¿verdad? la verdad que sí yo a veces le digo a la gente pero esto tiene lo mencionaba recién Gustavo Leite creo que una vez lo hablamos algunos sectores a mí la radio me llamaban esta mañana me decían se insiste con pagarle a las grandes vialeras las empresas contratistas del Estado que tienen muchos recursos ponele que sea cierto pero ¿cuál es el efecto y la consecuencia cuando eso tiene que permear más para abajo hasta llegar a los trabajadores el sector que emplea a 300 mil personas ¿verdad? números más números menos y ese sector hoy está allí están baleando desde hace ¿cuánto tiempo? hace mucho tiempo entonces hay un conjunto de cosas no es solamente ese lobby que hacen ustedes por cobrar lo que legítimamente les corresponde sino también tiene esto una connotación social muy grande y un impacto muy fuerte en la economía y sobre todo un gobierno que asumió ahora la semana pasada con un discurso en campaña de devolverle hacer que la gente vuelva a tener dinero en el bolsillo entonces la solución de este problema de la falta de pago de encontrar mecanismos de cómo cumplir con ese compromiso es una obligación que tiene el gobierno de Peña si Jorge es así comienzo diciéndote que hoy cuando alguien te dice las vialeras y las empresas grandes estamos hablando de más de 100 empresas que hoy están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas históricamente en el Paraguay habían 30 o 40 empresas que son las que tenían contrasto con el Estado en lo que es el sector de la construcción pero ya en los últimos 10 años que aumentó mucho los volúmenes de obras se fueron creando empresas nuevas y hoy estamos hablando de empresas de todos los tamaños empresas pequeñas medianas grandes y ahí te estoy hablando solamente de las empresas que tienen contrato directo con el Estado si vos le calculas todas las empresas que están atrás en esta cadena de valor en este ecosistema del sector de la construcción de la obra pública estamos hablando más de mil empresas entre proveedores de servicios y materiales o sea verdaderamente enorme todo el sistema que es afectado cuando ocurren este tipo de atrasos en los pagos más de mil empresas entre proveedores de servicios y materiales toda esa cadena que también a nosotros nos ayudan a proveernos los diferentes insumos como para poder hacer las obras y ahí estamos hablando de más de 300 mil personas que trabajan de forma directa y si a eso le sumas toda la gente que está en forma indirecta verdaderamente se multiplica eso por lo menos por dos entonces acá hay que entender yo creo que el sector de la construcción tiene una función muy importante y no solamente desde el punto de vista social de generación de mano de obra que si es importantísimo acá el gobierno entrante tiene una promesa de campaña de crear 500 mil nuevos puestos de trabajo bueno gran parte de eso considero que tiene que crearse en el sector de la construcción pero por sobre todo la obra pública genera un retorno económico demasiado grande o sea el PIB aumenta las inversiones le da las condiciones al sector privado como obra que también puede invertir y eso a su vez genera de vuelta mayor mano de obra entonces verdaderamente acá la importancia de que se pueda subsanar este problema momentáneo que hay de las deudas y poder mirar ya para adelante en los siguientes planes del gobierno creo que es demasiado importante ¿qué les dijo Claudia Claudia María de la Paz Centurión ministra de Obras Públicas ¿qué les dijo esta mañana en esa reunión? bueno primero te repito creo que puntualmente estuvimos hablando un rato de las deudas es importante poder solucionar esta situación este impase que tienen las empresas como para poder mirar para adelante pero yo lo que quisiera es mirar para adelante y hablando con ella entendimos de que existen las condiciones para poder trabajar de muy buena manera o sea primero de todo el diálogo hoy todavía no tiene ni una semana de estar en funciones y ya estábamos reunidos con ella ya estábamos analizando los siguientes desafíos que tenemos cómo hacer para poder invertir el país tiene un déficit enorme en infraestructura se habla que hay más de 30 mil millones de dólares de déficit en infraestructura en todos los sentidos en carreteras en puentes en centros de salud en centros educativos en energía eléctrica en cantidad y en calidad en todos los rincones del país para que verdaderamente también el sector privado pueda instalar sus industrias ella entiende esa necesidad y ahí tenemos que ver nosotros cómo hacer para poder complementar esta inversión que hace el Estado por un lado a través de deuda pública que indefectiblemente va a tener que hacer pero por otro lado tratar de expandir toda esa inversión a través de la inversión privada y ahí estamos hablando de concesiones de APP estuvimos mucho hoy dialogando sobre eso hablando de la institucionalidad de las instituciones que hay que crear que hay que fortalecer que hay que capacitar para poder llevar adelante todos estos programas y ahí uno diría todo muy lindo pero ¿dónde está la plata? ¿dónde vamos a sacar la plata? y esa es la ese es el gran desafío Jorge proyectos podemos tener muy buenos ¿verdad? lo hablábamos con con referentes de este gobierno también y lo dijo creo que el otro día le escuché en una entrevista al presidente Peña debe ser el país donde más análisis de la realidad se han hecho era permanente sabemos perfectamente cuáles son nuestros problemas perfectamente de memoria sabemos en todas las instituciones aunque no sea de tu rubro de la construcción yo te pregunto ¿cómo solucionamos el problema en el Ministerio de Educación? tenemos la receta el Ministerio de Agricultura también el edificio habitacional tenemos el contrabando sabemos que tenemos que hacer pero necesitamos recursos vos hablás con todos los ministros habla con Riera Riera te dice necesitamos triplicar los lince y la plata bueno ahora conseguimos por lo menos Taigua nos va a prestar para comprar las motos hablamos con el Ministro de Urbanismo necesitamos triplicar el número de viviendas que hicimos dice a propósito del sector también de la construcción estamos 100% de acuerdo y la plata ¿dónde hemos conseguido? entonces ese es un este es un problema en serio por eso yo les decía a mí me dijeron que yo no sé si eso lo puedes decir ¿verdad? de que hubo un a ustedes le informaron oficialmente que a partir de enero se va a pagar y a ustedes le dijeron nosotros enero no llegamos vamos a algo tienen que darnos ahora para enero ya vamos a estar este algunas las que tienen más espalda para aguantar a lo mejor aguantan pero hay otras que no no van a aguantar entonces ahí es donde decimos nosotros ¿qué qué se hace? ¿verdad? yo no sé si una salida una salida es la que ustedes plantearon y se les rechazó un montón de veces al Banco Central del Paraguay lo de mantenerles en esa categoría así como se hizo tiene un nombre ¿cómo se llama esto? que hicieron con los productores sí una resolución que sacó el Banco Central con la cual el sistema financiero no le cambia la categoría crediticia a las empresas hicieron eso con los productores con los ojeros afectados por la sequía un hecho real se tuvo esa concesión digamos con ese sector ¿por qué con ustedes no? la explicación que recibimos en su momento es de que en este caso puntual es un problema entre dos partes y un problema de pago entre una de esas partes ¿verdad? y en el caso de la sequía es un tema externo esa fue la razón que nos dieron pero primero de todo acá una de las partes y es la que nos pagó es el Estado entonces estamos hablando de una situación que para nosotros no era previsible porque nosotros firmamos contratos que estipulan un periodo de pago y cuando eso no se cumple verdaderamente nosotros no podemos estar preparados para aguantar y menos estos montos y durante este periodo de tiempo ¿verdad? y por otro lado la mayor razón por la cual siempre nos dieron la explicación de que hubo este atraso en los pagos fue a raíz de la pandemia ¿verdad? este problema de los ingresos que tuvo el Estado por un lado y por otro lado el aumento de los costos que hubieron en esos años de pandemia ¿verdad? entonces también estamos hablando de un evento externo lo que para el sector del agro es la falta de lluvia y tampoco y lo que para el sector del agro es la falta de lluvia para nosotros es la falta de cobro exactamente igual ¿verdad? pero lastimosamente hasta ahora no conseguimos yo no entiendo por qué ¿por qué? ¿ese planteamiento hicieron con el gobierno anterior? con el gobierno anterior ahora volvimos nosotros a pedir una reunión con el Banco Central vamos a ir a hablar y es importante porque si no nos metemos en un círculo vicioso en el cual las tasas aumentan porque la capacidad crediticia disminuye nos cortan las líneas de crédito y después eso hace que la obra tengan que ir parando ¿verdad? se entiende el tema de una cuestión de dos partes que uno no cumplió el Estado no cumplió pero tener las herramientas legales las herramientas legales ¿cuál? demandarle al Estado porque hay un contrato y ese contrato no se cumplió del pago pero mientras finiquites el tema de la demanda del Estado las empresas ya van a quebrar todo una demanda del Estado significa cobrar dentro de ocho años eso no es una solución pero hoy en día y yo recalco y aplaudo se nota y efectivamente puedo decir con propiedad de que hay ganas de que esto se solucione ¿cuál es el plazo de pago? y bueno será lo antes posible acá hay que por un lado conseguir los fondos para poder pagar por otro lado también se tiene que levantar el tope fiscal el famoso tope fiscal que siempre está limitando mucho de lo que son los pagos que puede hacer el Estado y eso tiene que indefectiblemente pasar a través de una ley que ahora el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Economía tiene que meter al Parlamento y nosotros de nuestra parte también haremos toda nosotros estamos fumando con leite hoy tenemos una deuda flotante MOPC 400 y 400 sin intereses y con los intereses 450 salud 370 IPS 210 Ministerio del Interior Policía 230 Secretaría de Emergencia Nacional 5 Ministerio de Urbanismo una parte sin 3 sumamos todo eso 1218 millones de dólares es así esto estamos hablando casi 5 5% de la 3% del PEG con breve de 40 mil imagínate 3% del PEG entonces necesitamos nuestra necesitamos aumentar 3% y hay también y hay mucha gente que no le gusta lo que voy a decir yo creo que un país como el Paraguay tiene que analizar también si un tope adecuado es el 1,5% porque diferente es un país que ya está desarrollado que ya tiene la infraestructura necesaria y otro caso es un país como el nuestro aparte de que también tenemos que empezar a trabajar y también eso yo veo con mucha alegría y con mucho entusiasmo de que este nuevo gobierno está pensando en la reducción del gasto público en tener un gasto corriente más acotado en tratar esto que se está haciendo a lo mejor tratar de fusionar ciertas entidades del Estado y eso genera un ahorro bueno todo eso es muy promisorio porque esa es la manera de poder conseguir como vos decís dinero para poder invertir porque al final de cuentas el tope te pone un techo y ese techo es parte de gasto corriente y parte de gasto de inversión y mientras el gasto corriente sigue aumentando el margen para invertir cada vez es menor entonces tenemos que trabajar indefectiblemente en eso se reunieron con comisiones del Senado si con quien con la comisión de obras públicas del Senado y que definieron bueno ellos una de sus mayores dudas es entender que pasa con la deuda cuál es la verdadera deuda porque tenían diferentes versiones yo de que números eran nosotros internamente en el gremio tenemos bien clara cuál es la deuda porque tenemos expediente por expediente factura por factura y le acercamos eso a la comisión de obras del Senado así como también hoy a la ministra le acercamos también a ese listado y después de ver qué hacer y hablamos de todo esto de dónde conseguir el dinero repito indefectiblemente el Estado va a tener que seguir invirtiendo yo creo que el Estado no puede bajar una inversión del 3% del PIB eso después tiene que ser complementado con inversiones privadas a través de concesiones a través de APP a través de ley llave en mano no podemos dejar de hacer eso Jorge o si no verdaderamente el crecimiento del Paraguay va a estar siempre acotado por la falta de inversión plantear aparte de esto que se tiene que remitir al Congreso el déficit fiscal lo va a aumentar para no violar la ley y el presupuesto es muy inmediato hablar de un nuevo préstamo para los pagos y los pagos deben hacerse a través de un préstamo hoy no hay los fondos o a través de una emisión de bonos o a través de un crédito programático pero de otra manera no va a poder tener los fondos acá hay dos limitantes porque por un lado son los fondos para pagar fondos hay o sea siempre hay disponibilidad de poder conseguir préstamos conseguir el Paraguay emite bonos y normalmente hay tres o cuatro veces más interés de los bonos que la oferta que se dio las tasas de los bonos paraguayos son tasas verdaderamente muy competitivas al Paraguay se puede financiar barato eso es lo que hay que entender y ese otro de los problemas que se están generando hoy con esta deuda a las empresas proveedoras del Estado nosotros hoy nos estamos financiando al 14 al 15% y el Estado se podría estar financiando al 5% esa diferencia es un sobrecosto que va a tener el Estado porque esos intereses después que nosotros efectivamente ya le estamos pagando a los bancos vamos a tener una manera que recuperar a través de cobros de intereses una pregunta básica que nos hacen siempre y yo también me hago porque nosotros somos comunicadores ustedes son los que están en el día a día esto no es una crítica a ustedes pero ustedes los empresarios son del partido de gobierno siempre porque por la naturaleza del trabajo de ustedes pueden estar peleándose confrontándose permanentemente o si no sus empresas no ganan licitaciones tenemos la obligación de acompañar los planes del gobierno siempre entonces por eso digo el gremio que es el sector político es del gobierno de turno porque trabajan juntos no puede estar enemistados porque no van a hacer nada dicho esto ¿cómo es que se licitan se adjudican se firman contratos se hacen los trabajos sin tener la plata ¿cómo se explica? o sea ¿por qué yo? eso es lo mismo que yo estoy quiero ampliar no sé nada en mi casa quiero cambiar el quincho yo tengo un presupuesto y sé de dónde voy a ir generando ¿cómo yo voy a firmar el contrato? usted usted tiene que hacer el trabajo y yo no había sido no tengo la plata ¿cómo? ¿cómo se explica eso? y vamos vamos al ejemplo que acabas de dar si vos vas a ampliar el quincho vos le contratas a una empresa constructora esa empresa constructora no te pide a vos tu extracto de cuenta bancaria para saber si vos tenés o no tenés la plata para pagarle confía en que le vas a pagar porque tiene un contrato firmado de que le vas a pagar es exactamente lo mismo nosotros nos presentamos a licitaciones a sabiendas o creyendo de que todas esas licitaciones o esos proyectos tienen un cáncer presupuestario no tenemos nosotros las herramientas para saber si esa plata existe o no existe ¿verdad? o sea si yo le contrato para ampliar mi quincho a la empresa constructora quiere decir y si yo sé que no tengo la plata yo estoy un estafador y este equivocado a los ojos porque sabe que no le va a poder pagar y eso tiene nombre y apellido podría tener no tiene nombre y apellido si es que es así ¿verdad? por supuesto pero también hay que entender acá hay diferentes razones por las cuales esta deuda se generó yo no quiero defender a nadie ni culpar a nadie ¿verdad? por un lado y te repito una gran limitante es la ley de responsabilidad fiscal esa convergencia al 1,5 de tope fiscal ¿y por qué te digo esto? hay obras con financiamiento externo con disponibilidad con la plata puesta y disponible para poder pagar el estado está pagando intereses ya sobre ese dinero y no nos pagaban lo mismo ¿por qué? porque pagar significa volver a aumentar los pasivos y salir otra vez de la ley de responsabilidad fiscal si hay otras obras de fondos locales que verdaderamente se quedaron sin sin fondos y ahí yo no sé la historia de por qué se quedaron sin fondos lo que me dicen a mí y esto toco de oído es de que cuando se aprueba el presupuesto general de gastos de la nación cada año está disponible para el año siguiente esos montos de dinero y está calzado cada uno de los proyectos con una cuenta en la cual se tiene que pagar ahora esa cuenta si esa práctica existía o no existía y bueno es lo que creo que hay que averiguar ¿de qué me sirve van a laurearme la cantidad de rutas construidas si al final hice los trabajos y no le pagué a la empresa que hizo el trabajo? y las obras están ahí se están utilizando bueno Paul gracias por tu tiempo ingeniero vamos a seguir hablando sobre este tema no llegan ustedes a diciembre sin el pago necesitamos un oxígeno pero por sobre todo necesitamos mirar para adelante queremos nosotros tenemos la disponibilidad de equipos de personales queremos trabajar en el desarrollo del país pero nosotros no podemos mirar para adelante si es que no solucionamos este problema de atrás gracias ingeniero gracias por dar las órdenes siempre un saludo hacemos una pausa cortita ya venimos nuevo gobierno debe indagar festín con caja chica en aduanas durante la era marito con la implementación del sistema de ordenamiento fiscal del impuesto en aduanas Sofía la entidad pública registró un importante aumento en sus recaudaciones durante la era de Mario Abdo Benítez esta plata se destinaba a una caja chica al no estar bajo ningún control el nuevo gobierno tiene la tarea de poner fin al festival realizado durante la administración anterior el pasado 14 de agosto un día antes de concretarse el traspaso de mando de Mario Abdo Benítez al nuevo presidente Santiago Peña el entonces titular de la dirección nacional de aduanas Julio Fernández contestó el pedido de informe remitido por la cámara de senadores el requerimiento aprobado en el congreso que fue planteado por el senador Colin Soroca solicitaba detallar cuál es el ingreso de la institución por el cobro del canon Sofía entre los meses de diciembre del 2022 a junio del 2023 cuál es la dependencia que lo administra cuál es el destino que se da al mismo y de ese dinero cuánto se direcciona hacia la lucha y prevención del delito de contrabando entre otros puntos en su contestación a un día de dejar el cargo Fernández refirió que la recaudación promedio mensual del sistema de ordenamiento fiscal del impuesto en aduanas Sofía es alrededor de 5.400 millones de guaraníes el cual representa el 0,5% del total de la recaudación mensual de diciembre del 2022 hasta junio del 2023 la recaudación total fue de casi 38.000 millones de guaraníes según el documento remitido además la entonces autoridad contestó que la dependencia responsable de administrar ese fondo es el centro de despachantes de aduana del paraguay el cual se encarga del destino de los pagos e inversiones de los ingresos pero haciendo la salvedad de que primeramente es la comisión de seguimiento conformada por aduanas y el centro de despachantes la que decide dar su aval para la utilización de este dinero en su respuesta el ex titular de aduanas reconoció que no podía detallar cuál era el porcentaje del cobro del canon Sofía que se destinaba a la lucha y prevención de delitos de contrabando y otras infracciones aduaneras ya que según mencionó se van priorizando las necesidades tecnológicas como cámaras de circuito cerrado reparaciones mantenimiento equipos informáticos insumos entre otros una caja chica en aduanas lo que julio fernández no mencionó al congreso es que la recaudación bajo la figura de Sofía se usa aparentemente de manera discrecional porque al no auditarse la utilización de esa plata se convierte en una verdadera caja chica del titular de aduanas ya que puede hacer uso a su gusto de estos millonarios ingresos a las arcas del estado paraguayo supuestamente según trascendió desde la propia institución con la recaudación se pagarían auspicios en medios de comunicación fiestas compra de equipamientos de oficina y contratos indiscriminados de personal que nada tiene que ver con el sistema informático hay que recordar que en el convenio para la implementación del canon informático se estableció que la recaudación inicial iba a destinarse en principio al pago por la puesta en funcionamiento del sistema SOFIA y una vez saldado el monto adeudado sería para el mantenimiento e inversión en recursos tecnológicos y humanos no así de gastar en otras áreas que no fuera del sistema propiamente ante esta situación la dirección nacional de ingresos tributarios entidad recientemente creada como fusión de la ex subsecretaría de estado de tributación y la dirección nacional de aduanas deberá abocarse a indagar sobre el aparente festín realizado durante los últimos cinco años en la era de Mario Abdo Benítez el actual titular de la dirección nacional de ingresos tributarios es Oscar Orue mientras que Juan Olmedo fue designado como el gerente general de aduanas reemplazando así al anterior director Julio Fernández quien tuvo las riendas de la institución recaudadora desde el año 2018 bueno muchas gracias a Gil Ardini por el traje que tengo esta noche gracias a Gil Ardini bueno estaba vía Zoom Braulio Ferreira él fue designado gerente ejecutivo de la dirección de ingresos tributarios que tal Braulio como estas buenas noches buenas noches Jorge un cordial saludo para para hoy y para toda tu teleaudiencia bueno a ver Olmedo se encarga de aduanas cual va a ser yo como con esta fusión yo entiendo que la cabeza de esta institución ingresos tributarios dirección de ingresos tributarios es Oscar Orue Oscar Orue designa tres gerentes el gerente de tributación digamos es quien es el abogado Ever Otazú el de aduanas es Juan Olmedo el licenciado Juan Olmedo y vos estás en la gerencia ejecutiva es así así como decís y cuál es tu rol y cuál es tu rol Braulio para entender un poco cómo funciona perdón que te pregunte porque es una institución no es la que queremos saber como la operatividad realmente realmente la ley contempla como bien dijiste tres gerencias la gerencia de impuestos internos que está a cargo del abogado Ever Otazú la gerencia de aduanas que está a cargo del licenciado Juan Olmedo y la gerencia ejecutiva que en este caso me toca a mí la responsabilidad de administrar esa gerencia básicamente la gerencia ejecutiva y eso lo reza el decreto 82 justamente que ahora salió que da inicio a la nueva ley a la nueva dirección nacional de ingresos tributarios es justamente la de coordinar y la de servir de un área transversal para todas las cuestiones que afectan a la dirección nacional de ingresos tributarios es decir a cargo de la gerencia mía estará todo el proceso de difusión de ambas gerencias de manera a que justamente podamos usar las sinergias de ambas entidades a lo efecto de que al primero de enero el 2 de enero ya del año entrante podamos estar funcionando ya de una manera más coordinada y más vamos a decir integrada tanto lo que se refiere a los mecanismos de recaudación como los mecanismos de control y también los sistemas de información un poco esa es la la función de la gerencia ejecutiva es más es un poco la gerencia que se encargará del área pensante de la dirección nacional de inteligencia perdón de ingresos tributarios un poco esa es la la figura de la gerencia ejecutiva estas cuestiones que tienen que ver este informe que acabamos de compartir que ya lo hemos debatido con el director de aduanas anterior el tema del sistema Sofía el tema del canon ¿quién va a manejar eso? tiene que manejar Olmedo ¿verdad? es así Jorge pero lógicamente ya el director nacional hoy justamente nos puso en posesión ya a los gerentes de la nueva dirección nacional él ha decidido ya justamente auditar ese convenio con el centro de despachantes a lo efecto un poco de ver qué es lo que ahí pasó ¿verdad? es un tema es un tema que me interesa ya se decidió auditar ese convenio me decís es así es así justamente mañana el licenciado Olmedo ya estará desembarcando en la gerencia de aduanas un poco ya tomando posesión de dicho cargo y una de las primeras instrucciones justamente que tenemos es empezar ya un proceso de auditoría de dicho convenio nosotros partimos de la premisa Jorge de que todo tiene que estar en el presupuesto general de gastos de la nación todo tiene que estar contemplado dentro del presupuesto cada guaraní o cada cada céntimo que entra ingresa tiene que estar presupuestado y es el momento oportuno porque justamente estamos en un proceso de elaboración y consolidación del presupuesto del año entrante y si nosotros detectamos que eso conforme al marco legal tiene que estar creemos nosotros que sí tiene que estar lógicamente lo presupuestaremos de manera a que sea transparente y que esté al arbitrio y vamos a decir bajo el escrutinio del Congreso Nacional ustedes son de la teoría de que eso tiene que ingresar al presupuesto porque si no está en el presupuesto hoy se habla de que eso se maneja de manera discrecional porque escapa a los controles naturales de las instituciones del Estado totalmente eso justamente uno de los principios rectores de la administración financiera del Estado el principio de legalidad todos los ingresos y egresos tienen que estar presupuestados eso es algo básico a mí me me dicen despachantes te pregunto con franqueza este Braulio yo no lo conozco a Juan Olmedo él tiene experiencia porque me dicen son totalmente distintas las tareas de quienes estuvieron en el área de la de la subsecretaría de Estado de Tributación con el trabajo que se tiene que hacer en aduanas me dicen si bien ambas instituciones la función es la de recaudar pero en el funcionamiento en la dinámica del día a día son totalmente distintos ¿cómo se va a dar ese entendimiento? yo no sé por eso te pregunto la experiencia licenciado Juan Olmedo no Juan es un compañero con una vasta experiencia en el sector tributario nacional y es un especialista en la parte de los controles tributarios eso es un poco el expertise que él tiene él es hasta hace poco fue el director general de grandes contribuyentes a su cargo estaba el manejo o la administración de los mayores contribuyentes del país así como todos los procesos de fiscalización recordemos también que los últimos creo que dos directores nacionales de aduanas provenían del sector bancario en ese sentido al menos el licenciado Olmedo es una persona profundamente conocedora de lo que representa el sistema tributario tanto interno y también tiene una experiencia en la parte tributaria aguanera lógicamente pero eso no es solamente que él va a hacerlo sino todo el equipo de la AENIT compuesto por todos los recursos humanos altamente calificados que tenemos dentro del plantel de funcionarios lógicamente acompañará esa titánica tarea que es la de levantar la recaudación de la gerencia de aduanas en este tema de la fusión cuando se determinan los niveles de recaudación de 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 lo que era la subsecretaría de estado de tributación que ahora es una gerencia además lo da aduanas eso va se mide de manera distinta o entra todo ya en un en una sola institución la recaudación final ¿cómo se va a hacer eso? y la idea es justamente que entre todo ya como una recaudación de la institución anteriormente se manejaba de manera separada lo que eran los ingresos tributarios y los ingresos aduaneros ahí hay que ser también bien específicos de que todos esos recursos son depositados en el banco central del Paraguay esos recursos son depositados íntegramente y sin deducción alguna en las cuentas habilitadas por el tesoro público en el banco central del Paraguay de manera que el tesoro público en este caso el próximo ministerio de economía y finanzas pueda con eso financiar los gastos contemplados en el presupuesto general de la nación siempre desde aduana históricamente nos hablaban de famoso superávit este mes la dirección la dirección de aduana alcanzó un superávit tanto por ciento haciendo la comparación del año pasado en esta misma fecha oye eso ya no vamos a tener vamos a tener en una sola o sea la recaudación va a ser de una sola institución dirección de ingresos tributarios eso ya no se va a tener ese dato así como se tenía anteriormente es así Jorge pero siempre manteniendo la identificación de los ingresos de donde provienen siempre vamos a tener ese detalle de cuáles son los conceptos a los efectos de datos estadísticos datos de transparencia también nosotros vamos a tener la trazabilidad de cada ingreso de lo que es lo que va a ser la futura o la ya creada dirección nacional de ingresos tributarios hoy en día el cuarenta por ciento de los recursos tributarios recaudados corresponde a la gerencia de aduana y un sesenta por ciento a la gerencia de tributos internos de impuestos internos un poco esa es la proporción claro nos decía hace rato el senador Gustavo Leite ¿cómo es que en tributación ha aumentado un diez por ciento poniendo un número los niveles de recaudación en aduana cinco cuando se supone que la economía es una sola ¿cómo se entiende eso? y justamente eso es lo que ahora tenemos como desafío porque justamente la idea es esos números que vamos a decir fueron positivos en la administración tributaria esos mismos números trasladarlo a la gestión vamos a decir de los impuestos externos la gestión aduanera ese va a ser el gran desafío nosotros tenemos una meta que alcanzar lo más fácil en un área de recaudación es el tema de medir los resultados por la recaudación y nuestra meta es bastante ambiciosa el señor presidente fue claro en ese sentido de que no habrá una segunda oportunidad una segunda oportunidad y en ese sentido nosotros tenemos la convicción de que ejerciendo mejores controles implementando tecnología cambiando procedimientos haciendo los controles por oposición el control en zona primaria en zona secundaria una vez que la mercadería sale a la calle ya que al ámbito de los impuestos internos y ahí justamente va a haber un trabajo más coordinado entre la gerencia de impuestos internos y la gerencia aduanera justamente por estar en una misma institución entonces se espera que el trabajo coordinado y ya no dependiendo de burocracias de comunicaciones de notas entre entidades lo cual se pierde muchísimo tiempo eso se va a acabar ahora una uno de los ejes del discurso para sostener y justificar esta fusión de tributación con aduanas era de que íbamos a aumentar este yo no sé si rápidamente pero no sé en qué plazo la recaudación en 400 millones de dólares ¿cómo se hizo esa estimación de este número esos 400 que di que por todos lados se publicó Braulio? eso es el producto de un estudio elaborado con nuestra asesoría económica en la que justamente analizando las variables también del crecimiento de la economía porque se espera un crecimiento es cierto de la economía este año y a eso aparejado al tema del mejoramiento de los controles nosotros creemos que podemos llegar a esa cifra esa cifra lógicamente no es una cifra mágica una cifra que de la noche a la mañana se va a lograr pero creemos de que en un periodo de tiempo razonable podemos estar hablando de esa mejora te doy un dato Jorge desde el anuncio del cambio de autoridades en la gerencia de aguanas estábamos mirando justamente con el director nacional la recaudación aumentó un 19% comparando el mismo periodo del año anterior entonces solamente esa sensación de control imagínate lo que ya genera un aumento vamos a decir importante de la recaudación eso solamente la sensación de nuevas autoridades la sensación de que hay reglas nuevas de que se baja una línea en ese sentido de que tenemos que recaudar ese 19% es la comparación de agosto del año pasado exactamente pero solamente los días desde que se anunció la creación de la dirección nacional y la designación del nuevo director nacional desde el punto de vista para ir redondeando acá me consultan también desde el procedimiento en sí después de esta fusión yo recuerdo que el director de ingresos tributarios Oscar Urubén nos dijo hasta diciembre creo que vamos a seguir así como está recién desde enero empezamos la fusión plenamente Braulio es así Jorge va a haber un periodo de convergencia va a haber un periodo de fusión imagínate son dos grandes entidades que van a que van a fusionarse en una y justamente una de las responsabilidades de la gerencia a mi cargo es llevar ese proceso de fusión tenemos tres pilares básicamente una el pilar vamos a decir administrativo financiero porque realmente tenemos que hacer una convergencia administrativa y financiera otro pilar otro pilar que es la parte procedimental normativa tecnológica y una tercera es la parte de infraestructura tenemos que también organizarnos como entidad ver los espacios físicos disponibles ver la parte de la infraestructura tecnológica de manera a poder ya empezar el año que viene con una con un plan ya determinado para cumplir las metas de recaudación que nos impongan como política tributaria bueno braulio yo rescato que hables que nos atiendas porque te das cuenta que importante es socializar esto estas funciones nuevas para saber cómo funciona yo acá tengo muchas dudas de mucha gente que quiere saber el funcionamiento de esto estamos hablando de dos instituciones claves que hace para los niveles de recaudación del estado por supuesto que hay que socializar y explicar cómo va a funcionar por eso te agradezco que nos haya atendido y todas estas explicaciones gracias braulio a las órdenes jorge un cordial saludo a toda la teleaudiencia muy bien hasta luego braulio ferreira gerente ejecutivo de la dirección de ingresos tributarios nos vamos con esto gracias por acompañarnos nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de la caja negra buenas noches gracias a todos gracias a todos